Ahora nos toca hablar del periodo del clero secular. Este va a comenzar en el año 1808 en particular con el nombramiento del deán Gregorio Funes como rector. ¿Quién era este deán Gregorio Funes? Era nada más y nada menos que el párroco de la Catedral de Córdoba. Recordemos que deán es un cargo esclesiástico de la iglesia. No era su apodo ni mucho menos su nombre. Para explicar un poco cuál fue la característica de este periodo, tenemos que hacer alusión al enclave histórico en el cual se sitúa. Estamos a dos años antes del estallido de la Revolución de Mayo de 1810. Por lo tanto, la universidad también se va a ver influenciada por todo este periodo tan importante para la historia institucional de nuestro país. Dian Funes había comenzado esta tarea como rector de la universidad con un propósito clave. Reformar los estudios de esta casa a partir de la creación de un nuevo plan de estudios. Esta va a ser su principal misión que la va a comenzar apenas asume su cargo, pero va a demorar varios años ya que recién en el año 1815, con la aprobación del directorio, este plan de estudios va a comenzar a dictarse. ¿Y por qué demoró tanto? Al menos la excusa de Gregorio Funes fue que el periodo revolucionario, el proceso revolucionario fue lo que demoró en particular que este plan de estudios viera la luz. Y en materia de derecho, alguna de las cuestiones más importantes que se pudieron incorporar fue la enseñanza en particular de este derecho patrio tan incipiente que hacía solo unos pocos años se había empezado a generar a partir de la Revolución de Mayo. Las cáteras institutas que recordemos en el periodo anterior con los franciscanos era parte fundamental de la enseñanza jurídica, va a continuar su camino. Y así también se incorpora el derecho natural y de gentes como parte de las enseñanzas jurídicas de la época. También se determina que este plan de estudios va a incluir lecciones de aritmética, álgebra y geometría avanzando con la enseñanza más básica que se venía desarrollando en tiempos pasados. Cabe destacar que en este periodo, más allá de que se planteara que este nuevo plan de estudios era iluminador en relación a los contenidos y demás, vamos a notar que en definitiva la enseñanza religiosa y doctrinaria que se venía desarrollando en los periodos pasados no va a ser desterrada de manera concreta, se va a mantener ya que podemos decir y afirmar que recién a partir de la Reforma Universitaria de 1918 la universidad va a empezar a disociar esta enseñanza religiosa, esta enseñanza teológica y doctrinaria de la enseñanza de los contenidos en particular. Con esto tenemos un breve resumen de lo que fue este periodo, recordando el rol fundamental de Gregorio Funes y entendiendo la importancia también que tuvo nuestra universidad en el periodo revolucionario, ya que el material de estudio incluso menciona que 14 de los 29 congresales que firmaron el Acta de la Independencia fueron egresados de nuestra Casa de Estudios. Esto nos denota que a lo largo de toda la historia institucional de nuestro país nuestra universidad fue parte fundamental.